En conclusión, lo que podemos decir de este documental acerca del pueblo saharaui es que nos deja una gran enseñanza acerca de las costumbres, tradiciones, cultura y aparte de la constante lucha de independización que quiere lograr para establecer una economía como tal y que su comunidad pueda vivir en condiciones aptas, ya que no consta en este momento de agua potable ni energía eléctrica y esto les ayudaría para vivir como una comunidad con condiciones básicas y necesarias para poder subsistir o sobrevivir.